Palmas arriba moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo tu cuerpo de un lado pa' otro, pa' atrás, pa' delante Palmas arriba moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo tu cuerpo de un lado pa' otro, pa' atrás, pa' delante Palmas arriba moviendo Vendá a Rodas Palmas arriba moviendo cintura moviendo cadera moviendo tu cuerpo de un lado para otro pa' atrás pa' delante Palmas arriba moviendo cintura moviendo cadera moviendo tu cuerpo de un lado pa' otro pa' atrás pa' delante Palmas arriba moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo tu cuerpo de un lado, pa' otro, pa' atrás, pa' delante Y pa' que más, y pa' que más ¡Ariéntalo pa' arriba!